...tiempo. Salta vive el milagro. Argentina vive el milagro. Muchos turistas también vinieron a nuestra ciudad para participar el día 15 de la procesión, la multidunaria procesión que año a año sorprende a todo el mundo por la devoción de los salteños en esta fiesta tan particular para todos. Y aquí hay un operativo policial que está poniendo órdenes, ya las camionetas están todas listas. Agradecemos a todos los que están compartiendo esta transmisión desde el tribuno. Recordá que podés mandar tu comentario, lo vamos a estar leyendo en vivo. Ya comienza el recorrido. Recordá que las imágenes van a pasar por distintos barrios de la ciudad de Salta. Es por tercer año consecutivo. Vamos a escucharlo, el padre. Participar de este milagro 2023, al cual ya hemos iniciado, en donde pedimos que adornen las casas, si tienen algún enfermito para que la pongan en la puerta, para que al paso del Señor y la Virgen sean bendecidos. Así que bueno, ya vamos palpitando estos últimos tramos ya del tiempo del milagro, esperando también los peregrinos y que las imágenes que van ahora por las calles de nuestra ciudad bendigan a todos, a todos los que vayan a pasar por allí. Este es el tercer año donde las peregrinas, las imágenes salen por los distintos lugares de los barrios. El año pasado fueron para el lado del barrio Autódromo. Ahora van a ir para otro sector de la ciudad y así cada año iremos abarcando los distintos puntos de la ciudad, si así Dios lo permite, para que se pueda, que todas las familias y todas aquellas personas que no puedan llegarse al santuario puedan tener también y celebrar este tiempo del milagro tan lindo. Y yo creo que es una linda modalidad, ¿no? Esto ha surgido a raíz de la pandemia en donde se trató de acercar a todas las familias las imágenes peregrinas. Así que bueno, estamos preparando para que todo salga muy bien. Hoy comenzaba con una señora que venía de Santa Cruz, de la Sierra de Bolivia, muy emocionada viviendo este momento. Es lo que genera el milagro, ¿no? Y es un clima diferente que se vive esta semana. Yo creo que a partir del 1 de septiembre Salta ha cambiado totalmente la postal. A raíz de tantas cosas que igual no podemos negar tantos problemas que tenemos como sociedad, pero bueno, el milagro atraviesa toda nuestra sociedad, todas nuestras personas. Todas las personas y cada uno. Seamos o no creyentes, pero el milagro atraviesa a todos. Y nos hace ser un poquito más hermanos, nos hace ser un poquito más buenos, nos hace ser un poquito... Rutas tenidas de peregrinos también. Rutas tenidas de peregrinos como vertientes que confluyen a un solo río, ¿no? Y que ese río se encuentra acá en el santuario del Señor de la Virgen Milagro. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y el testimonio del Padre. Sí, te escucho. ¿A quién te escucha? Escuchamos el testimonio del Padre pronto a comenzar. Este recorrido ya está todo dispuesto para comenzar. Mucha es la gente que está desde muy temprano esperando que salgan las imágenes peregrinas. Recordamos que estas son réplicas de las imágenes que se encuentran en el interior de la Catedral Basílica de Salta. El tribuno en vivo, en directo, te estamos mostrando el inicio de lo que va a ser este recorrido de las imágenes del Señor y de la Virgen del Milagro por distintos barrios de la ciudad de Salta. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y recordá que puede seguir la transmisión en vivo y en directo por el Facebook del diario El Tribuno, que también está... la transmisión que brinda el gobierno de Salta. Y aquí están todos los servidores. Bueno, estás viendo la cantidad de gente que se dio cita a la puerta de la Catedral. Ahí le dieron la bendición a todos los servidores que van a acompañar esta caravana por los distintos barrios de la ciudad de Salta. En esta oportunidad, recién le escuchábamos al padre, le toca a otro sector, que va a ser el sector de la zona oeste. Ya está todo próximo para dar inicio. Recordá que todo el recorrido completo lo va a poder seguir por el Facebook del diario El Tribuno. Ya comienzan a sonar las campanas y la emoción a flor de piel que se vive acá con el recorrido de la Virgen del Milagro. que comienza a recorrer las calles de Salta. Y ya se pone en posición el señor del milagro. y es el que se otal se стал preparar las calles que se ojalá elawa de la Catedral. Así comienza con mucha emoción, con mucha devoción, este recorrido por los distintos barrios de la ciudad de Salta. Allá se vive el milagro, un milagro para el mundo. Lo estás viendo en vivo y en directo por el Facebook de Diario El Tribuno. Ahí vemos el cordón policial, gente emocionada, con su celular retratando este hermoso momento. Vamos con los pañuelos en alto, con banderitas. Gracias. 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 También participando de esta transmisión Manuel Martínez. Gracias. Gracias. Ya comienzan a recorrer las calles de la ciudad de Salta. las imágenes peregrinas. Alfredo Cortés. Hermoso. Abigail Flavia dice viviendo a flor de piel todo este milagro esperando la llegada de los peregrinos. los pasan en vivo, nos preguntan, vamos a estar mostrándote en vivo y en directo la llegada de los peregrinos que desde hoy van a comenzar a llegar a la Catedral Basílica de Salta, el 12, el 13 y el 14 llegando. Y así con toda esta gente que se da cita en este milagro comienzan a recorrer, ya se escuchan las sirenas de las motos del 911 de la seguridad vial y ya comienzan a recorrer la ciudad de Salta. La ciudad hermosa, ahí se va el señor del milagro, acompañado de la virgen del milagro. Recordá que toda la transmisión de la peregrinación del recorrido lo vas a poder vivir por el Facebook de Diario El Tribuno. Hay otra transmisión en donde vas a ver el recorrido, el minuto a minuto, por donde están transitando las imágenes peregrinas. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida vamos a volver con más transmisión en vivo y en directo por el Facebook de Diario El Tribuno. Están saliendo por Calle España, ya están dando vuelta por Calle Subiría. Las motos ya tomaron posición. Nueve y cuatro minutos comenzaron el recorrido por los distintos barrios de la ciudad de Salta. Hay mucha gente que se acercó a acompañar estas imágenes. Muchas familias, mucha gente que desde muy temprano vinieron a la catedral. Y así con este sonido, este repique de campanas, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida vamos a volver con más transmisión en vivo y en directo por el Facebook de Diario El Tribuno. Belén Alcaraz dice, qué emoción, señor y virgen del milagro, nos bendiga. Un abrazo para todos, feliz milagro y nos vemos en la próxima. Siguen llegando los mensajes, vamos a tratar de leerlo. Dice Estela Paricio, abrazo enorme para todos de mi Salta querida, desde Tigre, Buenos Aires, está compartiendo esta transmisión. Ana María Colonese dice, amén. Abigail Flavia nos manda corazoncito. Mabel Maceroni. Alfredo Cortés, hermoso, todos saber que el señor y la virgen del milagro recorra nuestra ciudad, que protejan y bendigan a toda Salta y a toda la Argentina. Que así sea, amén. Mabel Maceroni, ya lo dijimos. Alfredo Cortés. Ana María Colonese, Abigail Flavia, viviendo a flor de piel esta hermosa fiesta del milagro. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con nuestra transmisión en vivo y en directo por el Facebook de Diario El Tribuno.